Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio El Senado a la Vista, el programa que lleva a su pantalla todo ese sumario de actualizaciones de lo que ocurre semana tras semana aquí en el Congreso Nacional. Y bueno, en esta entrega de manera muy específica les presentamos los trabajos, decisiones efectuados en la misma, además de importantes visitas al despacho y por supuesto nuestro programa de visitas guiadas que no se puede quedar. Esto solamente aquí en su programa El Senado a la Vista. Yo soy Jennifer Ruiz y le invito a que se acomode porque ya se iniciamos con nuestro programa. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo de los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puedes seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. RTVD, es sensación, es la televisión. Con la aprobación de importantes propuestas de ley y un conjunto de resoluciones de gran beneficio para el país, se desarrolló la sesión que a continuación les resumimos. Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. El acuerdo presentado por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo fundamental fortalecer los vínculos y la coordinación entre sus Estados miembros en el ámbito espacial mediante la elaboración o participación en programas, proyectos, investigaciones, estudios, iniciativas y o acciones. Proyecto de ley que ordena la construcción del Monumento a la Guerra de la Restauración. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que ordena la construcción del Monumento a la Guerra de la Restauración y a los inmortales de la provincia de Montecristi propuesto por el senador Ramón Pimentel, así como el proyecto de ley que declara a Monteplata como provincia ecoturística propuesto por el senador Lenín Valdés. Continuando con los trabajos legislativos, diversas comisiones agotaron la quinta de trabajo correspondiente a esta semana. Veamos. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freu, comparecieron ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para avanzar en el estudio del proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa procedente del Poder Ejecutivo. La Comisión de Familia y Equidad de Género avanzó el análisis del proyecto de ley sobre el sistema de seguimiento telemático a las órdenes de alejamiento mediante el uso de dispositivos electrónicos en caso de violencia de género. La Comisión de Deportes continuó el estudio del proyecto de ley que establece incentivos al desarrollo del mecenazgo y del patrocinio deportivo con la participación del legislador Antonio Taveras Guzmán, proponente de la iniciativa. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo de los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puedes seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano. El pueblo de Samaná, una localidad situada precisamente en la bahía, casi al inicio del concurrente de la península, fue fundado en 1756. Esta población comenzó a reunir una población netamente canaria en una época en que se estaba difundiendo la población canaria en el Santo Domingo. Tenía casi ya 80 años en que se comenzaron a fundar pueblos canarios y Samaná fue uno de ellos. A Samaná le siguieron otros, pero en la línea fronteriza. Conjuntamente con Samaná, para mencionarlo también, se fundó Sabana de la Mar, que le queda casi casi al frente, cruzando la bahía. El nombre de Samaná fue Santa Bárbara de Samaná. Era una costumbre ponerle el nombre de santo asociado a una denominación que tenía que ver con algún familiar que los fundaban o de los reyes. Y en este caso, Bárbara era el nombre de una hija del rey. Y entonces, en honor a ella, le pusieron Santa Bárbara de Samaná. La fundación de Samaná fue, pues, impulsada con el objetivo de poblar una zona que era importante para la protección de la isla en una época en que ya había muchos piratas, ¿verdad? Que principalmente en la bahía la ocupaban. Y si se nota, Samaná queda al frente de un islote. El islote de Cayo Levantado era porque en este lugar también se resguardaban muchos de los que recorrían estos espacios. Samaná fue creciendo y se convirtió en un pueblo bastante grande. Sin embargo, la salubridad y las condiciones lo hicieron poco a poco variando su población. Y hacia 1780, mucho de su poblador se había mudado ya hacia Sabana de la Mar. ¿Por qué razón? Porque la movilidad entre Samaná y el resto del territorio era incómoda por la existencia del Gran Estero. Hoy el Gran Estero, pues, cruza con facilidad, pues, solamente hay un puentecillo. Pero en esa época esto era completamente pantalónico. Y cruzar hacia la zona de Nahua y Matanzas y otros lugares era un poco incómodo. Entonces la gente comenzó a mudarse hacia el frente. Sin embargo, hacia 1824 recibe un impulso. En este año llegaron unos antiguos esclavos del sur de los Estados Unidos a raíz de negociaciones que entraron los haitianos con los norteamericanos para, en pos de reconocimiento, ¿verdad? A raíz del reconocimiento de la independencia, permitirse también un poblamiento de antiguos esclavos. Y precisamente se mudaron esclavos religiosos, esclavos metodistas. Fue una comunidad que se dividió en dos. La comunidad, una de ellas se asentó en Puerto Plata y otra se asentó en Samaná. Samaná fue dirigida por Tyndall, que fue uno de los principales religiosos. De hecho, existe algunos escritos de él, de todo lo que pasaron para comunicarse en estas dos comunidades entre 1824 y 1825 para mantener la comunicación. El pueblo de Samaná, después de este impulso, hay que decir que los habitantes que llegaron de los Estados Unidos, previamente también había sido engrosados con habitantes de la zona francesa, que durante la revolución haitiana se habían mudado desde Haití hacia la península. Hay que recordar que ahí nació Teodoro Chaceró, que es un famoso pintor, ¿verdad? Cuyas pinturas engalanan los principales museos de París. Nació allí por esta razón. Precisamente en Samaná, en el mismo 1824, se produjo un levantamiento en contra de la ocupación haitiana, encabezada por estos antiguos franceses. Samaná, entonces, continuó una evolución de su estructura urbana y de su arquitectura cuando adoptó la, vamos a decir, la arquitectura victoriana como parte de sus principales atractivos. Siguió así el modelo de Puerto Plata, el modelo de San Pedro de Macorís y el modelo de Montecristi, que fueron los principales polos y focos del territorio. Algunos aspectos sobre la península y sobre todo la estructura e importancia que tenía, era que hay que recordar que hacia 1807 se quería fundar una ciudad, la ciudad Napoleón, con un puerto con ese nombre, el Puerto Napoleón, lo que fue frustrado. Y los españoles también querían fundar allí una ciudad. Incluso los españoles fueron los que la denominaron distrito marítimo y le dieron importancia territorial con la idea de que allí pudiesen fundear barcos para obtener carbón. También Samaná, desde 1844, fue la perla acodiciada por los franceses, por los norteamericanos, por los españoles. Los norteamericanos dos veces. Primero, antes de la sesión de Santo Domingo, Francia. Y después de la sesión, hay que recordar que el acuerdo de los Estados Unidos con Baez fue por la bahía de Samaná y por la península de Samaná. O sea, el atractivo era extraordinario y era por la importancia de puertos. Leclerc llegó a Samaná antes que cualquier parte del territorio para también a partir de allí tomar el control. El hecho de que Samaná se quemara en 1876, como decía, permitió el resurgimiento de la ciudad con estas características victorianas. Y así creció y se convirtió prácticamente en el atractivo principal hasta que llegó Balaguer 100 años después. Poco menos de 100 años después. Amparado en la transformación urbana que él quería imprimirle a Samaná y precedido de un incendio que afectó muchas de sus viviendas, se destruyó todo este patrimonio arquitectónico de la zona para construir esta avenida que hoy conocemos, esta avenida y este puerto que hoy conocemos, solamente se lo ha logrado preservar la famosa church, que es la iglesia. Mi nombre es Carmen Francisca Carrasco-Queri. Me congrego aquí en la Iglesia Evangélica Dominicana, anteriormente San Peter Church. Para nosotros, la Iglesia Evangélica Dominicana, como Samanés, como descendiente de la generación del grupo de inmigrantes que vino en 1824, es parte ya de nuestra vida. En 1824, cuando la ocupación haitiana, que fue en el 22, Boyer decide traer negros esclavos para poblar esta parte de la isla. Aprovecha la promoción que se daba en Estados Unidos para que se estaban liberando los negros, entonces se asientan aquí, 300 negros. Dejaron 82 apellidos. Y para 1901, anteriormente ya había venido un misionero llamado Tindal, que vino a supervisar cómo estaba la comunidad, y vio que ellos se reunían al aire libre. Luego, procedió a alquilar una casa y hacerle su primer templo, para que ellos pudieran dar su culto en bajo techo. Entonces, él se va a Estados Unidos en 1837 al 38, y en Nueva York comienza ya lo que era la solicitud para la construcción de un templo, porque la iglesia siempre estuvo monitoreada desde Inglaterra, porque la comunidad... ...el hermano Wesley en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, Tindal comienza a solicitar una iglesia. En 1901, llega al puerto de Sánchez, todo este almazón que ustedes ven aquí. En Samaná se da un hecho interesante, que se levanta el primer templo protestante que llega a la República Dominicana, que es donde estamos hoy. Sánchez, Las Cañitas, como se denominaba. Las Cañitas era un poblado de pescadores muy pequeño. Y no tenía, básicamente, una importancia más que para vivir muy pequeña. Sin embargo, se convirtió en el lugar atractivo para el fondeadero de buques que pudiesen cargar productos, lo que Samaná no ofrecía. Sánchez se convierte en el puerto principal de exportación de toda la zona durante todos estos años, hasta casi mediados del siglo XX. Se convierte ahí, y en el atractivo económico principal, se convierte en la zona más atractiva para el comercio durante todos estos años. Por ahí era que serían todos los productos del Cibao, de la zona de La Vega, de San Francisco, de Moca, porque los de Santiago se iban para Puerto Plata. En la provincia de Samaná, en la entrada y en la salida, en Sánchez tenemos el camarón, como dije, el mejor del mundo. Tenemos un pescado de una bahía donde también dio un sabor excelente. y los sancheros son vitalarios. Samaná se puede hablar de una subcultura, que ellos trajeron un modo de vida muy regido por las familias, muy inspirado en su fe cristiana y en el respeto. Se integraron a la comunidad, se integraron a la sociedad. Lo cual reflejaba lo que significaba la síntesis de Samaná. Toda la cultura fundamental de Samaná comienza a tener una vigencia importante con el Bambulá, que son los negros que vienen durante la ocupación haitiana, de Luciana, de New Orleans, de todo lo que significa esa expresión. Cuando vienes a Samaná, puede preguntar por el yornikey o el yonikey. Yornikey es el pan del viajero. Es el pan que se preparaba en las casas con leche, harina, para dárselo a los que iban a los cunucos. Podía sobrevivir varios días y se acompañaba de pescado. También el yonikey, que ya es un pan más liviano, amasado con leche. Y esa fue la subcultura gastronómica que ellos dejaron, que al día de hoy tenemos la forma de comer en Samaná. El yonikey es común en todas las casas en Samaná. Por tradición, el pan de jornada, que hacían para diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, una construcción es el desayuno, un pedazo de pan con jugo, con café, chocolate. Entonces, es común el yonikey. El brazo gitano, también. El pan de yautía, que no se conoce en otras provincias, pero es lo mismo que el de batata, que lo conocen en diferentes provincias. Me dicen de batata, pero de yautía. Tiene la misma preparación. Aquí en The Vieja Pan es un negocio de familia. Primero, Mónica Miguel, mi abuela, que le decían venilia, que es el nombre que todos conocemos. Luego, Albertina de Peña, mi mamá, pero todo el mundo la conoce como La Vieja. Ahora, los hijos de ella. Estamos aquí trabajando lo que es una pequeña panadería y su principal producto es el coco. Ese es el secreto, que la gente siempre está buscando el sabor a coco. Samaná es lo que produce y nosotros aquí hacemos pan de yautía. Tiene coco. De buen pan. Hacemos coconete, yonikey, todos esos productos con coco. Igual, la comida diaria que comemos, un morito con coco, pescado con coco, pollo con coco. Nos preparamos harina, un poquito de mantequilla o aceite vegetal, sal, una pizca de azúcar y agua normal. Se deja un poquito descansar. El secreto de la masa es que la hacemos nosotros. Eso no tiene ninguna ciencia ni nada por el estilo. La gente me dice, las empanadillas de aquí saben diferente, porque la mayoría de personas compra la masa en los supermercados ya preelaborada y nosotros aquí cogemos esta luchita. Soy Euris, nativo de aquí, del pueblo de Las Galeras. Ahora mismo estamos en lo que es Playa Grande. Anteriormente fue la principal playa de la República Dominicana y hoy día se ha convertido en uno de los principales atractivos que nosotros tenemos en la provincia de Santa Bárbara de Samaná. Aquí en el pueblo de Las Galeras nosotros contamos aproximadamente con una población de unos 6.500, 7.000 habitantes, de lo que aproximadamente un 40% de su población se dedica como actividad secundaria, ya que últimamente nosotros nos dedicamos a las actividades turísticas. Samaná, uno de los pueblos que ofrece mayor atractivos turísticos que en muchos lugares. Nuestro turismo, yo personalmente abogo a lo que es el turismo sostenible porque el turismo sostenible se mantiene en el tiempo. También el turismo sostenible es un turismo que le llega a toda la comunidad, no a una comunidad per se. No explotamos la naturaleza, sino que convivimos con ella en el entorno natural, protegiéndola, amándola, queriéndola y también disfrutando de sus atractivos naturales. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de protección al medio ambiente y protección a la industria. Samaná va a ser un polo turístico que no va a tener nada que envidiarle a los demás polos turísticos de la República Dominicana. Para mí, ser senador ha sido una gran oportunidad sobre todo para servirle a la gente, para servirle a mi provincia, para tener desarrollo económico y turístico para Samaná. En este pueblo, nosotros tenemos una gran diversidad de actividades. Una de las principales playas que ha llegado a ser la más popular de toda el área, llamada Playa Frontón, donde cada día tenemos una gran diversidad de visitantes que visitan esa playa con el objetivo de hacer snorkeling y también hacer el diving por las cantidades de arrecifes y corales que encontramos en esa preciosa playa. Samaná tiene río, tiene montaña, tiene cascada, tiene diferentes tipos de playas. Samaná tiene árboles endémicos, animales endémicos que podemos disfrutar acá. y una cultura que no se encuentra en toda parte del Caribe. Tenemos lo que es la famosa playa Rincón, que está dentro, según la última revista desde el 2007, se dice que Playa Rincón es la playa más hermosa de todo el Caribe, dentro de la 10 más grande a nivel mundial y dentro de las 7 más grandes de la República Dominicana. De este lado aquí nosotros tenemos lo que es el Cabo Cabrón, así lo dejó escrito Cristóbal Colón en el 1492 cuando hizo su visita por esta zona, en esa parte, que es donde nosotros tenemos en la República Dominicana la tercera montaña en tamaño, llamada La Meseta. Porque aunque tenemos otros polos turísticos importantes como Bávaro, Punta Cana, Casa de Campo en la Romana y Puerto Plata, Samaná tiene otra cosa diferente a ello que es el calor humano, que no tenemos un turismo de hoteles resort, un turismo de exclusión de la población, sino tenemos todo lo contrario. Tenemos el Salto del Limón, tenemos rutas ecológicas importantes como la ruta que se va a diseñar desde Morón hasta el Valle para llevar los turísticos a través de una práctica muy socorrida a nivel internacional que es el senderismo. La terrenia se ha convertido en el polo económico de mayor atracción turística de la provincia de Samaná. Hay un desarrollo inmobiliario extraordinario en este momento en la provincia de Samaná. Tuvimos un gran regalo del presidente de la República que fue la rescisión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná que era un gran bloqueo, un gran freno para el desarrollo turístico y para los visitantes locales dominicanos. Un gran bloqueo por el alto costo que tenían que pagar en esa carretera para llegar a Samaná. Nuestro pueblo Samaná es un pueblo amigable, un pueblo afuable, un pueblo que siempre tiene las puertas abiertas para todo el que quiera entrar y para nosotros mostrarles lo que son nuestros atractivos y nuestra cultura samanensa. Si vino a Samaná y no vino de día a par, no ha venido a Samaná. Entonces para mí es un orgullo. Nuestro de los samanenses que lo compartimos con el mundo. Amén. Con más de 175 estudiantes y profesores que les acompañaron se llevó a cabo nuestro programa de visitas guiadas que en breve les presentamos. Adelante. Como parte del programa de visitas guiadas la Cámara Alta recibió a jóvenes estudiantes procedentes del Liceo Madre Ascensión Nicol de la provincia de Monteplata quienes realizaron un recorrido por las áreas más emblemáticas de la institución. También una delegación integrada por estudiantes y docentes del Liceo Federico Antonio Geraldo de la provincia de Asua quienes recorrieron las áreas más emblemáticas y conocieron el funcionamiento de la Cámara Alta y su rol en beneficio del país. A través del programa de visitas guiadas que desarrolla el Senado de la República la Cámara Alta recibió a estudiantes y docentes del Liceo Secundario Caño debajo de la provincia María Trinidad Sánchez. Visitas guiadas es un programa que desarrolla la Cámara Alta a los fines de que los visitantes conozcan más de cerca la historia y el funcionamiento del Senado de la República además de los trabajos que realizan los legisladores mediante charlas y un recorrido por las instalaciones de la institución y sus áreas más emblemáticas. Y en visitas al despacho el presidente del Senado Ingeniero Eduardo Estrella recibió una importante delegación del Banco de Desarrollo de América Latina encabezada por su presidente doctor Sergio Díaz Granados. Veamos. El presidente del Senado de la República Eduardo Estrella recibió en su despacho al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina Sergio Díaz Granados junto a otros ejecutivos quienes comunicaron los planes de inversión de la organización internacional en el país. Y es así como llegamos al final de nuestra programación esperando como siempre que el contenido que les brindamos haya sido no solamente de su entero disfrute sino también de su completo interés. De esta misma manera le extendemos la invitación a nuestra programación cada sábado encienda la campanita a las 2 de la tarde ponga sus relaciones por ser TV Canal 4 el Senado a la vista tu programa. Yo soy Jennifer Ruiz y te deseo que tengas buen resto de la tarde.